Los Cantos de Jesús por Timothy Keller El amor de Dios llena la tierra. Noviembre 7, Salmo 119, del 57 al 64. Chet, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. El amor de Dios llena la tierra. El versículo 64 no solo habla de su misericordia, sino que además dice que la tierra está llena de su gran amor. Dios creó el mundo y cuida de él con amor. Jesús dijo que nosotros podemos confiar en Dios porque él incluso cuida de las aves del cielo y ama a su creación. Dios ama a todas las personas que ha creado. Dios también desea que reciban su amor redentor. En Ezequiel 18.32 dice, Es importante descartar tanto la idea de que Dios ama solamente a los creyentes como la de que ama a todo el mundo de la misma manera. ¿Cómo debemos responder a un Dios tan amoroso? Debemos alinear cada aspecto de nuestra vida conforme con la palabra de Dios. Oración del día, Señor, te alabo porque siempre me has amado, pero también te alabo porque has abierto mi corazón para recibir tu amor salvífico. Tu amor soberano me llamó, a mi mente abierta enseñó, el mundo me había cautivado, a las glorias eternas me había cegado. Agradezco tu gracia. Amén. Amén.